¡Suscríbete! Pues ya saben, simplemente para instalar una skin es bastante sencillito Simplemente lo que tienen que hacer ustedes es a la descripción del video descargarse el pack de skins Ya que se lo descarguen señores, simplemente lo que tienen que hacer es descomprimir el archivo zip que estará en la descripción del video que viene siendo el pack de skins Ya que se lo descompriman señores, les va a aparecer una carpeta con el interior Adentro de la carpeta va a estar todos los skins que son en total 2600 skins, la verdad que está bastante genial Y bueno señores, simplemente ya que la descompriman, ya que aparezca la carpeta con todos los skins adentro Lo que tienen que hacer es hacer la Minecraft Pocket Edition y dice aquí a lo que viene siendo la pantalla de inicio Dice aquí a las configuraciones, ya saben, es muy sencillo aquí abajo de lo que viene siendo las configuraciones del juego, de la dificultad y todo eso Abajo justamente está lo que viene siendo la opción para lo que viene siendo seleccionado los skins Aquí simplemente le dan en examinar y aquí lo que tienen que hacer es seleccionar el skin que a ustedes les guste Como pueden ver son 1600 skins, como pueden ver la verdad que son un montonal y pues ustedes pueden escoger el que más les guste Hay skin 3D, hay skins pues que ilusionistas que dan una ilusión óptica, la verdad que está bastante genial Hay un montón de skins que la verdad están bastante geniales, hay skins de zombies, skins de Halloween, skins de lo que viene siendo pues navidad y todo eso La verdad que hay un montonal de skins que la verdad están bastante geniales, les voy a enseñar la carpeta para que vean que son un montón de skins A ver, por acá, aquí estamos en S-File Explorer y bueno, pues como pueden ver son un montón de skins, o sea, les estoy dando todo lo que puedo Aquí como pueden ver son 622 skins, la verdad que es una locura, como pueden ver ni siquiera me cargan totalmente ya que les estoy dando bastante rápido Y bueno, como pueden ver aquí están 600 skins y justamente acá hay más skins que son en total 1000, como pueden ver hay un montonal Y bueno, vamos a bajar hasta por acá, como pueden ver hay 700, 800 y como pueden ver acá está lo que me hicieron al fin Y como pueden ver son 1000 y 600 que está acá, son 1600, todo estará en la carpeta esta que justamente les aparecerá al descomprimir el archivo Que ya estará en la descripción señores, así que por nada señores, espero que les guste este increíble pack de skins La verdad me costó bastante hacerlo, espero que apoyen este video con su like para traerle más packs que la verdad están bastante geniales Traerle más mods, traerle pues una infinidad de variedad, así que por nada señores, espero que lo apoyen este video con su like Ya saben, compartir el video con sus amigos para que más gente conozca este increíble pack de skins y se lo descarguen Así que por nada señores, eso sería todo, espero que les haya gustado, ya saben apoyen el video con su like, no cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo, yo les pido androes, se me cuidan, hasta la próxima, nos vemos ¡Suscríbete al canal!